Pegaso y el dios del rayo Escrito por Guadalupe Alemán e ilustrado por Rodolfo Gonzára Pegaso, el corcel de los dioses La desbordada imaginación de los griegos creó toda clase de seres fabulosos, especialmente algunos en los cuales se mezclaban características de dos o más elementos como el centauro, hombre y caballo a la vez, el minotauro, humano con cabeza de toro, las sirenas con cuerpo de ave y cabeza de mujer, el pegaso, caballo con alas y muchos otros, todos los cuales formaron parte de la mitología. Siendo algo extraordinario, Pegaso tuvo un nacimiento inusitado. Veamos cómo fue Perseo fue enviado por el rey polidecto a luchar contra las górgonas. El príncipe las venció después de un inteligente combate y decapitó a Medusa, de cuya sangre brotó el caballo alado que, inmediatamente, se remontó al cielo, a la morada de los dioses o al monte Helicón, donde al golpear el suelo con sus pezuñas hizo surgir el manantial hipocrene, llamado también Fuente de las Musas, para con esto hacer honor al significado del nombre de Pegaso, Fuente que brota. Tiempo después, Atenea, la diosa de la sabiduría, enterada de que el joven velerofonte había recibido la orden del rey para combatir a la quimera, monstruo con cabeza de león, cuerpo de cabra, larga cola de dragón y la capacidad para vomitar fuego, le prestó a Pegaso, ya domado, gracias al empleo de un freno de oro. Velerfonte, jinete en el maravilloso corcel, derrotó a la quimera. Venció a los solimos y a las amazonas para regresar después a la corte del rey probates, donde recibió como recompensa sus bodas con Aquémone, con lo cual fue designado heredero al trono. Pero la codicia es mala consejera y velerofonte quiso llegar al Olimpo montado en Pegaso. Por ello, Zeus castigó tanta soberbia precipitando a tierra al jinete, mientras colocaba al caballo alado en el cielo con una constelación a su nombre. Por las noches podemos ver cuatro estrellas en cuadro, situadas al occidente de Andrómeda en el hemisferio septentrional. Ese es Pegaso. El reinado de Júpiter. Pegaso y el dios del rayo. Hola. Seguramente habrán oído hablar de mí. Me llamo Pegaso y soy un caballo. Pero no un caballo común y corriente, claro que no. No, porque desde que nací me comenzaron a salir en el lomo un par de alitas. Al ver esto, mis papás se asustaron muchísimo y decidieron llevarme a ver a un hechicero muy famoso que vivía en lo alto de una montaña. Pero me siento bien, decía yo. No tengo nada. Por supuesto que no me hicieron caso, pues un caballo con alas, por fuerza, tiene que estar enfermo. Estuve unos meses más en el prado, mi hogar, pero un buen día mis papás me dijeron. Pegaso, mañana iremos a buscar al hechicero. ¿Creen que me alegré? Pues no, nada. Pero al día siguiente nos pusimos en camino. Durante muchos días trotamos y trotamos sin parar. Y parecía que mis patitas se quebraban, pero al fin, una noche vimos a lo lejos una choza que se caía de vieja. Sentado a la puerta estaba un anciano con una barba que le llegaba hasta los pies. Al vernos llegar, el anciano se paró y nos dijo, ¿son ustedes la familia Pegaso? Sí, nosotros somos, contestó mi papá. Pasen, por favor. Entramos a la choza. Estaba en completa oscuridad. El hechicero encendió tres velas y pude ver toda clase de horrores. Esqueletos, murciélagos, lechuzas, cacerolas llenas de líquidos pestilentes y de víboras. Todo el mundo sabe el pánico que nosotros los caballos les tenemos a las víboras. Ya pueden imaginarse lo que yo me aterroricé. Cerré los ojos con fuerza y traté de pensar en otra cosa. Mientras tanto, el hechicero hacía signos raros en el aire, hundiendo en mis alitas sus uñas afiladas y larguísimas. ¡Madre mía, qué miedo que tuve entonces! Después de un rato, se apartó de mí y dijo en voz, muy pero muy baja. Un día, la abuela de este potro comió cierta hierba mágica que solo yo conozco, por lo que Pegaso nació con alas. Contra esta hierba mágica solo hay un remedio. ¿Cuál?, preguntamos. Estos polvos. Que el potro tome una pizca cada noche a las 12 en punto, sobre todo cuando haya luna llena. Entonces, las alas se irán cayendo poco a poco. Mis papás se mostraron encantados con el remedio, pero a mí no me hizo nada de gracia. Nada, nada de gracia. En el fondo, mi sueño dorado era dejar que las alas crecieran hasta que fueran lo suficientemente grandes y fuertes para poder algún día volar. ¿Se imaginan lo maravilloso que sonaba eso? Sin embargo, no me atrevía a desobedecer a mis papás y a diario, a las 12 en punto, tomaba una pizca de aquel extraño polvo. No era nada maravilloso. Es más, me parece que solo era una mezcla de arena y ceniza cubierta de cierta pintura amarilla. Y que el hechicero solo era un viejo loco, porque mis alas no se cayeron por suerte. Quizás has tomado poco, me dijeron mis amigos. Toma el doble. Seguí su consejo y comencé a tomar más polvo. Entonces pasó algo sorprendente. Mis alas comenzaron a crecer tanto, tanto, que me pesaban. Qué gusto me daba que el hechicero se hubiera equivocado. A los pocos días de esto, trotaba yo en el prado con mi hermana, cuando, sin saber por qué, comencé a agitar las alas e inmediatamente me elevé. Suena raro, ¿eh? Pues el más sorprendido era yo. Pronto aprendí que, agitando las alas, me elevaba. Una vez en el aire podía planear o aletear y para descender, bastaba con plegar las alas. Lenta, muy lentamente. Una vez que supe cómo volar, ya no hubo nadie que me lo impidiera. Ni mi mamá, ni mi papá, ni ningún hechicero del mundo. Y yo no bajaba a tierra más que para dormir. Ah, y claro, para comer. Todos los días volaba alrededor del prado, dando vueltas y vueltas mientras mis amigos me miraban. Yo creía que nadie importante me había visto, pero estaba muy equivocado. Una noche, oí que alguien me llamaba. Psst, psst. Ey, psst, caballo. ¿Quién me habla? Pregunté yo. Un pájaro, yo. Era un búho, parado en la rama de un árbol. ¿Qué quieres? Le pregunté. Vengo de parte de alguien muy, muy importante que te ha visto y cree que podrás serle útil. Me puse a pensar, pero por muchos esfuerzos que hice, no pude adivinar quién era ese alguien. Así que pregunté. ¿Y de parte de quién vienes? De parte de Júpiter, el rey de los dioses, dijo el búho. ¿Quién es ese Júpiter? Yo la verdad no tenía idea, así que el búho me explicó. Júpiter es el dios más poderoso de todos y vive en los altos de un monte, rodeado de truenos, rayos y relámpagos. ¿Y qué podría creer conmigo ese señor? El rey de los dioses, contestó el búho, quiere que vayas a vivir con él y los otros dioses al monte Olimpo, pues un caballo volador sirve de mucho. Ah, sí. ¿Y cuándo se supone que debo mudarme? Mañana. Bueno, pensé. El prado me gusta mucho y por ahora no quisiera mudarme. Además, irme así de la noche a la mañana no me conviene. ¿Y qué pasa si no quiero vivir con Júpiter? Pregunté audazmente. Mira, Pegaso, me contestó el búho, esto no es mi asunto, pero no te aconsejo que lo hagas enojar. Cuando Júpiter se enoja, coge un rayo y ¡pum! te fulmina. En cambio, si vas a vivir al Olimpo, tendrás hierba verde y fresca cuando quieras, agua limpia y transparente y un buen establo. Esto me decidió, porque pensé que después de todo, no iba a ser tan terrible mudarse. Está bien, le dije al búho. Mañana a mediodía estaré listo para la partida. Al día siguiente me despedí de mi familia y de mis amigos. No empaqué mis cosas porque no tenía nada que empacar. Me puse a esperar al búho. No tardó en llegar y enseguida salimos rumbo al monte Olimpo, que la verdad no estaba muy lejos. Al llegar al Olimpo, hogar de los dioses, comencé a ver palacios enormes, casas de oro, bosques, ríos, cataratas, jardines y praderas llenas de hierba altísima, verde y jugosa. ¡Qué buen aspecto tenía! Ver toda esa comida, am, 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 me abrió el apetito y le dije a mi compañero. Tengo hambre, ¿puedo comer ya? No ahora, dijo el búho. Primero te voy a presentar a Júpiter, dios del cielo y rey de los dioses. Bah, pensé yo. ¿Para qué pueden los dioses necesitar un rey? ¡Qué tontería! Por supuesto, no dije nada de lo que pensaba y me dejé llevar dócilmente hasta el palacio de Júpiter, el más grande y lujoso de todos. El búho y yo atravesamos por lo menos mil enormes salones, todos ellos repletos de hermosas joyas hasta llegar a la sala del trono. Una vez ahí, abrí la puerta y un millón de rayos y relámpagos me cegaron por un rato. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, pude ver al dios del cielo sentado en un trono de oro. A su alrededor había una luz tan pero tan brillante que pensé ¿Estará el sol detrás de su trono? Tenía tanta curiosidad por averiguarlo que me acerqué más a Júpiter y entonces él levantó una de sus manos con un rayo dentro de ella como para fulminarme de pronto. Yo retrocedí muy espantado, pero él solo dijo con voz cavernosa y terrible Tú eres Pegaso, el caballo volador, ¿verdad? Sí, señor, contesté. Muy bien, me dijo. Desde mañana, cada vez que algún dios te necesite, se te mandará llamar a tu casa. ¿Tienes alguna pregunta que hacer? Me preguntó. Pues claro, ¿cuál es mi casa? El mensajero que te ha traído te mostrará el camino. Ahora pueden irse. Entonces salimos del palacio y el búho se echó a volar. Yo lo seguí hasta que llegamos a una pradera tan pero tan grande que hubiera sido suficiente para un millón de caballos como yo. En la pradera había un gran establo y junto al establo una fuente de agua clara. Esta es tu casa, dijo el búho. Aquí vivirás mientras no enojes a Júpiter. ¿Te gusta? ¡Que si me gusta, me encanta! Bueno, ya me voy. Adiós y mucha suerte. El búho se fue y yo me quedé en mi nueva casa. Pensando en todo lo que me había sucedido e imaginándome lo que iba a pasar. Al día siguiente me desperté muy temprano por la emoción y me disponía a desayunar cuando vi llegar a mi amigo el búho. Tengo algo para ti, me dijo. Caramba, ¿qué no se puede desayunar en este condenado lugar? ¿Cuál es el trabajo? No es cosa mía, Júpiter te manda a llamar, dijo el búho. ¿Júpiter? Bueno, eso ya es diferente. Voy enseguida. Con gran rapidez me peiné las crines, me alicé las plumas de las alas y me limpié las pezuñas. Quedé bastante presentable y fue una suerte porque Júpiter no estaba solo. Junto a su trono había otro dios. Un hombre muy grande con una barba larguísima, larguísima. Le llegaba hasta la cintura. Y estaba completamente mojado. Esto me extrañó. No había llovido y no era muy probable que se hubiera bañado con ropa. ¿Se habría caído a un estanque? Claro que no. Los dioses no cometen tonterías semejantes o al menos cría yo eso entonces. El dios del cielo aclaró mis dudas. Este señor Pegaso, dijo Júpiter, es mi hermano Neptuno y es dios del mar, de los lagos y de los ríos. Mucho gusto, le dije yo. Neptuno necesita un caballo que jale su carro y lo lleve sobre sus dominios. ¿Te crees capaz de hacer eso? Claro que sí. Pero hay un pequeñito problema. ¿Cuál? Dijo Júpiter. Bueno, resulta que el señor Neptuno es dios del mar y por lo tanto él debe vivir en el agua. ¿Cierto? Sí, cierto, dijo Júpiter. Pero yo no puedo vivir en el agua. Soy un caballo, les dije. Júpiter y su hermano se miraron pensativos porque no habían pensado en esa cosa tan simple. Después Neptuno dijo, tengo una idea. Pegaso puede vivir en una isla que yo conozco. Cerca de mi palacio en el mar. Está bien repleta de hierba, fruta y agua dulce y no tendrá ningún problema. Está bien, dijo Júpiter. Creo que tú, Pegaso, vas a vivir muy bien con mi hermano porque has de saber que tú y todos los caballos del mundo, con o sin alas, existen gracias a él. ¿Cómo es eso? Pregunté asombrado. Neptuno te contará la historia. Ponte cómodo y escucha bien. Así lo hice y el barbudo dios del mar comenzó a hablar en esa forma. Hace mucho tiempo, en la costa de Grecia, se fundó una ciudad muy grande. No tenía nombre y yo quería que se llamara como yo. Así habría sido de no ser porque la diosa de la sabiduría quería exactamente lo mismo, que la ciudad llevara su nombre. Entonces decidimos que, quien hiciera lo más útil para la humanidad, le pondría nombre a la ciudad. La diosa golpeó el suelo con un bastón y del suelo brotó el olivo, símbolo de la paz. Yo golpeé el suelo con mi tridente y ¡pum! Del suelo surgió el primer caballo. Como Neptuno dejó de hablar, yo pregunté impaciente. ¿Y cómo se llamó la ciudad? ¿Qué más da? Enseguida me di cuenta de que Neptuno había perdido por lo enojado que se puso de pronto. La ciudad se llamó Atenas en honor a la diosa de la sabiduría Atenea. Después de oír esta historia, Neptuno y yo nos hicimos muy buenos amigos. Me llevó a la isla, me gustó mucho y yo lo llevaba sobre mi lomo volando por donde él quisiera. A veces jalaba su carro por tierra junto con otros caballos, muy simpáticos, pero no tenían alas. Estaba muy, muy contento, casi más contento que en el prado y vivía muy bien, pero todo lo bueno se acaba. Un día Neptuno estaba de visita en mi isla y me dijo He estado pensando mucho, ¿sabes? Acerca de Júpiter, mi hermano. Ah, sí, le contesté. Sí, y me preguntaba ¿Por qué él tiene que ser el rey de los dioses? Yo soy muy poderoso y no estaría mal que el dueño del mar fuera el dueño del cielo y además rey de los dioses. Yo quiero ocupar el trono de Júpiter. Olvídelo, Señor, le dije. Si todos los dioses pensaran como usted, ya no habría Olimpo, ni cielo, ni tierra, ni mar, ni hombres, ni animales, ni nada de nada. Haga lo que le digo, olvídelo y confórmese con lo suyo. Neptuno no me dijo nada más. Pero no hizo ningún caso y al día siguiente comenzó a organizar ejércitos para pelear contra su hermano. Pero Júpiter no era nada tonto y no tardó en darse cuenta de lo que pensaba el dios del mar. Y no crean que yo se lo dije, ¿eh? No soy chismoso, ni soy capaz de traicionar a alguien como Neptuno, que al fin y al cabo es mi amigo. Bueno, el caso es que Júpiter mandó llamar a Neptuno y le dijo muy, muy enojado. Muy bien, ya sé lo que quieres y digo que es una tontería. Soy mayor que tú y además soy más poderoso. Podría chicharrarte en cualquier momento con un rayo. Pero no voy a hacer eso. Mientras te mantengas bien alejado de mí de los otros dioses o en otras palabras estás expulsado del Olimpo. Y como Júpiter siempre tenía la última palabra, Neptuno tuvo que irse a la Tierra, donde se hizo albañil. En cuanto supe las malas noticias, pensé que no tenía caso vivir en la isla y regresé al Olimpo, a mi pradera. Ahí encontré de nuevo al búho que me saludó y me dijo, te quedarás aquí hasta que algún otro dios te necesite, ¿de acuerdo? De acuerdo, le dije, porque me hacía falta un buen descanso. Estaba fatigado. Tres días después de esto, estaba yo comiendo una ensalada de trébol cerca de mi establo cuando vi llegar a Júpiter seguido de un dios que tenía la cara tapada con un gran capuchón. Yo lo saludé y el rey de los dioses me dijo, Pegaso, quiero presentarte a mi hermano Plutón. Ha oído hablar de ti y quiere que jales su carro igual que como lo hacías con Neptuno. El encapuchado asintió la cabeza. Está bien, contesté. Mientras viva bien, coma bien, me traten bien, es decir, nada de latigazos, no habrá problemas. Por mí, podemos irnos ahora mismo. Y ya comenzaba a galopar fuera de la pradera cuando Júpiter me detuvo. Eh, 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 no tan rápido. Puede haber un pequeño inconveniente por el que quizá no quieras vivir con mi hermano Plutón. Pero es muy pequeño, dijo Plutón. Casi no tiene importancia. Ya, 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 déjalo. ¿Cuál? Les pregunté. Plutón es... Dios del infierno. Júpiter esperaba que yo me cayera del susto, pero como no sabía lo que era el infierno, solo pregunté. ¿Y qué es eso? El infierno es el lugar donde van todos los muertos. Ahí los malos son castigados y los buenos premiados. Eso quiere decir que si sirvo a Plutón, estaré rodeado de muertos, grité horrorizado. No, 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 no es tan malo, dijo Plutón tristemente. Solo se trata de acostumbrarse. ¿De verdad? Pero claro, dijo Júpiter, si Pegaso no quiere ir, no podemos obligarlo, porque es un caballo muy valioso y podría enfermarse. En un minuto me decidí. Haría la prueba de vivir en ese lugar. Al fin y al cabo, si no me acostumbraba, seguramente podía regresar. Gracias, le dije a Júpiter, pero sí quiero ir, solo para hacer la prueba. ¿Nos vamos? Plutón, por supuesto feliz, montó sobre mí y comenzó a dirigirme. Descendimos a la tierra y pronto llegamos a una cueva muy pero muy oscura. Aquí es, dijo Plutón. ¿Aquí? El miedo me congeló la sangre y ya me comenzaba a arrepentir de haber querido servir a un dios tan, pero tan terrible. ¿Pero qué podía hacer? Ya estaba ahí y tuve que entrar. La cueva se iba ensanchando conforme avanzábamos, hasta que llegamos a un río enorme. Sus aguas eran rojizas y turbulentas y nuestras cabezas topaban con el techo de la cueva. Es imposible volar aquí, le dije a Plutón. ¿Cómo vamos a atravesar este torrente? No me contestó, sino que comenzó a gritar con voz estremecedora. Y al momento apareció navegando por el río un viejo alto y encorvado, tan flaco que parecía un esqueleto viviente. No pareció asombrarse por mis alas, lo cual me extrañó. Pero en cambio, yo sí me asombré. Ya que el viejo era casi transparente. Era un fantasma. Subimos a la barca de Carón y éste comenzó a remar y a remar. Pronto salimos de aquellas grutas para llegar a un verdadero mundo subterráneo, tan grande que no se le veía fin por ningún lado. Nos dirigimos a un palacio parecido al de Júpiter en el Olimpo. Ahí era el hogar de Plutón. Y en la puerta del palacio había un monstruo horrible. ¡Un perro de tres cabezas! Mire, señor Plutón, dije. Si piensa que voy a entrar y salir por esa puerta con esa bestia ahí parada, está loco, oye, loco. No te preocupes, me contestó. Mi perro, Cerbero, no estorba a nadie que quiera entrar al palacio. Pero en cambio, pobre de aquel que intente salir. Como si fuera una prisión, le pregunté. Es una prisión, dijo Plutón. Todos los que han sido malos en vida vienen aquí, al fondo del palacio y no pueden salir jamás. Pero tú tienes alas y Cerbero no podría alcanzarte. Desde ese momento comencé a pensar que no valía la pena vivir en el infierno. Bueno, si para salir de tu propio hogar tenías que huir de un perro de tres cabezas, hubiera podido decir en ese instante, no quiero vivir aquí, regrésenme al Olimpo. Pero decidí que ya estaba ahí. Conocería bien el lugar entonces, tal y como si fuera un museo. Bueno, no pensaba quedarme ni tan solo un día, así que, ¿para qué conocer el establo en el que iba a vivir? No tenía caso. Y le pedí a Plutón que me llevara al Tártaro, a la cárcel de los malos en el infierno. Me moría de curiosidad por conocer todo, por muy horrible que fuera. Al fondo del jardín del palacio, en un rincón oscuro y tenebroso del infierno, había una enorme construcción fortificada. Sus murallas eran tan altas que ningún cautivo hubiera podido escalarlas. Pero, por si acaso, la prisión estaba rodeada de un río de fuego y lava hirviente. Uf, qué calor que hacía. Ahí iban a parar los malos que habían muerto. Pero después de ver aquello, pensé que nadie podía haber sido tan malo en vida como para merecer aquellos errores. Me dio gusto que nadie se le hubiera ocurrido llevar a los caballos al infierno. Nosotros cuando nos morimos, no vamos a ningún lado. Uno de los castigos del Tártaro era este. Los condenados debían pasar hambre y sed siempre. A pesar de tener a su alcance fruta y agua. A otros los obligaban a nadar en pozos de fuego y esto, como se pueden imaginar, no era muy refrescante. Cuando salían a respirar, unos monstruos en forma de víboras con ojos morados les daban de latigazos en la cara. Era de verdad espantoso. Vi brujas chorreando sangre y pájaros enormes que se comían a los condenados más gordos. Pero como ya estaban muertos, y claro, nadie se puede morir dos veces, el dolor duraba una eternidad. Estaba horrorizado y quise salir de ahí. ¿No te estás divirtiendo? Me preguntó Plutón. Bueno, no te culpo porque es la primera vez. A mí tampoco me gustaba venir aquí al principio, pero poco a poco me fui acostumbrando. Pero esto es espantoso, le contesté. ¿Cómo puede alguien acostumbrarse a esto? Yo no lo entendía, pero a Plutón le parecía fácil. ¿Te refieres a las víboras, los pájaros y las brujas? Bah, eso no es nada. Mañana, Pegaso, te enseñaré al dragón que le saca los ojos a los ladrones, el estanque de ácido en el que nadan los mentirosos, y la lluvia de espinas que perfora a los asesinos. Según parecía, Plutón estaba completamente seguro de que yo seguiría en el infierno al día siguiente. No sé cómo podía pensar eso. Le tuve que explicar que quería regresar al Olimpo, aunque me perdiera de todos esos espectáculos tan, pero tan interesantes y divertidos. Eso evidentemente lo puso de muy mal humor. No me habló más, y no regañó a Cerbero cuando me gruñó al pasar. De no ser por el miedo que le tenía a Plutón a Júpiter, de muy buena gana le hubiera ordenado al perro que me despedazara. Mientras se le pasaba el mal humor al dios del infierno, me puse a crucear por el palacio. De pronto, oí detrás de mí una voz que me llamaba, y era una voz muy conocida. ¡Hola, Pegaso! Me volví. Era mi amigo el búho. ¡Búho! Le grité. No estás muerto, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Muerto! Se echó a reír. ¿Qué ocurrencias? Por supuesto que no. Vine por ti para volver al Olimpo. Ya sabía que no te iba a gustar el infierno. Me dio tanto, pero tanto gusto que me puse a brincar, a relinchar y a soltar coces por doquiera, hasta que el búho me calmó. ¡Shh! ¡Ey! Vas a tirar el palacio y no me gustaría quedarme aquí a reconstruirlo. ¡Vámonos ya! ¡Ya! ¿No quieres despedirte de Plutón? Lo pensé por un momento y luego me decidí. Mejor no, búho. Estaba tan pero tan enojado que tengo miedo de que se arrepienta de dejarme ir. Mientras más pronto salgamos, mejor. Está bien. Pasamos frente a Cerbero, que estaba muy bien amarrado a un poste. Por un momento tuve ganas de romperle los colmillos con un acoso. Pero no me atreví. Después sobrevolamos el tártaro y penetramos en unas grutas oscurísimas llenas de precipicios y pozos muy pero muy profundos. Por suerte, el búho veía bien en la oscuridad y conocía las grutas. Si no, no estaría yo aquí ahora contando eso. Al fin llegamos al río de Aguas Rojizas, donde nos esperaba Carón. Subimos a su barca, cruzamos a la otra ribera, caminamos un rato y salimos por fin a la luz. Mis ojos, que ya se habían acostumbrado a las tinieblas, no podían averirse del todo. Ni los del búho tampoco. Pero después de unos minutos comenzamos a ver bien. Qué gusto me dio poder ver el cielo. Alegremente, el búho y yo volamos hacia el olímpico. Tenía muchas, pero muchas ganas de ver mi pradera, mi establo y mi querido arroyo. ¿Tú crees que Júpiter me reciba con un banquete? Le pregunté, pues tenía hambre. Después de todo, soy el único caballo alado en el mundo. No, claro que no. Júpiter tiene muchísimo que hacer ordenando las tormentas y haciéndose cargo de los rayos y de los relámpagos. Además, tiene que atender a los hombres y a los dioses. Es un trabajo sumamente difícil. Lástima, tendré que comer la hierba de todos los días. Pero ¿sabes una cosa, búho? Le dije, no me gustaría ser el rey de los dioses. Es duro. El búho pensó un poco antes de contestar. A mí tampoco, dijo al fin. Pero créeme, ha habido muchas batallas y líos porque todos los dioses querían reinar. Oye, búho, ¿y por qué Júpiter es el rey? Le pregunté. Yo me estaba haciendo esta pregunta desde hace mucho tiempo. Mira, contestó búho, es una historia muy larga y complicada, pero estoy seguro de que él mismo te la podrá contar si se lo pides. Bueno, pues no era mala idea. Al llegar al Olimpo, trotaría directo al palacio de Júpiter y le pediría que me contara la historia completa. Dicho y hecho, una hora después, me encontraba parado junto a Júpiter mientras él comenzaba a hablar. Antes de que en el universo hubiera hombres, narraba Júpiter, plantas o animales, solo existían los dioses más antiguos, que eran mis abuelos, cielo y su esposa, tierra. Ellos tuvieron muchos hijos y uno de ellos era mi padre. ¿Cómo se llamaba su padre, señor Júpiter? Le pregunté. Al final quería estar muy bien informado. Se llamaba Saturno y quería ser dios del mundo cuando muriera mi abuelo. Pero había un problema. ¿Un problema? Le pregunté. Sí, mi padre Saturno tenía un hermano mayor, mi tío. que iba a heredar el trono antes que él. Se llamaba Titán. Y él sabía que un día iba a ser rey del mundo, pero la verdad no tenía muchas ganas de reinar. ¿No? Era lo más asombroso que había oído en mi vida. Alguien que no quiere ser rey del mundo. No, porque mi tío Titán era un gran perezoso, siguió diciendo Júpiter. Entonces, mi padre le pidió que le cediera el trono y aceptó. para mis adentro, dije, señor Júpiter, su tío, además de perezoso, era un tonto, un verdadero tonto. Siguió platicándome, pero aceptó con una condición. Mi padre Saturno sería el rey del mundo en lugar de Titán si se comía a todos los hijos que tuviera tan pronto como nacieran. Esa última parte no la entendí muy bien, pero sí me quedó bien claro que era una barbaridad. ¿Por qué Saturno tenía que comerse a sus hijos? Le pregunté horrorizado. Mira, Pegaso, comenzó a explicarme Júpiter. Si Saturno llegaba a tener hijos, como yo, por ejemplo, esos hijos al crecer heredarían el trono cuando su padre ya fuera muy viejo para reinar. ¿Entiendes? Sí, hasta ahora. Pero Titán no quería que esos hijos heredaran el trono, no quería que uno de sus sobrinos fuera rey. ¿Por qué no? Porque cuando Saturno fuera muy, pero muy viejo, Titán llegaría a reinar en vez de algún hijo de mi padre. Ah, dije yo que ya había entendido. Por eso Titán no quería tener sobrinos y para que Saturno pudiera ser rey tenía que comerse a sus hijos. ¡Qué barbaridad! ¿Aceptó su padre? Aquí viene lo peor, dijo Júpiter. Sí, aceptó. Entonces, ¿por qué usted, Plutón y Neptuno están vivos todavía? Eh, calma, todavía no llego a eso. el caso es que mi padre desde ese día comenzó a comerse a todos los hijos que habrían sido mis hermanos. ¿A todos? a todos, con pañales y todo, hasta que nací yo. ¿Y qué pasó entonces? le pregunté a Júpiter. Mi mamá ya estaba harta de las atrocidades de Saturno y decidió que yo no iba a ser la cena de ningún rey. Envolvió una piedra en pañales y se la llevó a mi padre, quien se la tragó creyendo que era yo. Mientras tanto, a mí me escondió en una caverna de la tierra, vivíamos justamente aquí en el Olimpo, donde yo crecí. Al principio, yo no sabía quién era ni el por qué estaba vivo, pero un viejo muy sabio que me había educado me lo contó absolutamente todo. ¿Y usted no sintió temor? le pregunté a Júpiter. A mí me dio muchísimo coraje que Saturno hubiera tratado de devorarme. Estaba furioso. Reuní entonces a mis amigos, que eran bastantes, y les dije, vamos a declarar la guerra al rey Saturno y a su hermano Titán. ¿Pelearon? Le pregunté. Sí, continuó Júpiter. Y no solo eso, sino que gané la guerra que fue terrible y sangrienta. Desde ese momento me coroné rey del mundo. Pero dos de mis hermanos nacidos durante la guerra no habían sido devorados. Cuando lo supe, pensé, no es justo que yo sea rey del mundo y mis hermanos estén en la calle. Eso no estaba bien. Entonces, dividí mi reino en tres. Yo me quedé con el cielo, le di a Neptuno el mar, y al más chico, a Plutón, le tocó el infierno. Por eso, Pegaso, yo tengo derecho a ser rey de los dioses y quien intente ocupar mi lugar. Bueno, tú ya viste lo que le pasó a tu amigo Neptuno. Le di las gracias a Júpiter por su historia, que me había gustado mucho, mucho, y me fui a la pradera y luego a mi establo. Ahí me esperaba impaciente el búho. Él también quería saber por qué Júpiter era el rey de los dioses. Le conté la historia mientras él hacía su nido en una viga. Yo le había permitido vivir en mi cuadra, siempre y cuando no hiciera ruido en la noche. Y así terminaron mis aventuras con Júpiter y sus hermanos. Desde ese día, solo me dediqué a hacer mandados, sin importancia, para los dioses y para las diosas. Pero siempre, siempre me acompañó el único habitante del Olimpo que me había ido a buscar hasta el infierno. Mi amigo el búho. Fin de la historia.